Hola a todos y a todas, hoy les voy a hablar de la importancia del vínculo para la salud mental. Vincularse de manera sana con otros puede tener un impacto profundamente positivo en la salud mental. Las relaciones saludables contribuyen a una serie de beneficios emocionales, psicológicos y físicos. Reduce el estrés, ofrece un espacio seguro para expresar emociones y compartir preocupaciones. Recibir apoyo emocional de amigos, familiares o parejas ayuda a validar tus experiencias y sentimientos, proporcionando un sentido de consuelo y entendimiento. Sentirse parte de un grupo o comunidad puede aumentar el sentido de pertenencia y disminuir sentimientos de soledad y aislamiento. Las relaciones saludables refuerzan el sentido de identidad y autoestima, ya que te sientes valorado y aceptado por quienes te rodean. Tener una red de apoyo puede ayudarte a enfrentar desafíos y adversidades con mayor fortaleza. El apoyo de otros ofrece una perspectiva externa y recursos para superar dificultades. La conexión social está asociada con una mejor salud física, incluyendo una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y una mayor longevidad. El bienestar emocional y físico a menudo están interrelacionados. Compartir experiencias positivas y actividades placenteras con otros puede aumentar los niveles de felicidad y satisfacción en la vida. Por todo lo anterior y más, es importante que trabajemos en fomentar relaciones sociales sanas de conexión, respeto, reciprocidad, que favorezcan una óptima salud mental. Algunas estrategias para vincularnos de manera sana es practicar la comunicación abierta y honesta, la escucha activa a los demás, aprender a manejar los conflictos de manera constructiva y en busca de soluciones que beneficien a ambas partes, respeta los límites y necesidades de los demás y espera lo mismo a cambio. Dedica tiempo y esfuerzo a construir y mantener relaciones saludables. Si experimentas dificultades en tus relaciones, considera buscar la ayuda de un terapeuta para mejorar tus habilidades interpersonales. Vincularse de manera sana con los demás no solo mejora la calidad de las relaciones, sino que también contribuye significativamente a la salud mental, al proporcionar apoyo emocional, sentido de pertenencia y oportunidades para el crecimiento personal y bienestar general.